El secretario de Estado de Ambiente, Hugo Morán, ha hecho entrega de la bandera verde de Ecovidrio a los municipios costeros españoles más comprometidos con la recogida selectiva de envases de vidrio en época estival. Ocho han sido los municipios que han recibido el galardón de Ecovidrio como respuesta al aumento de residuos en zonas turísticas y para premiar el esfuerzo de la hostelería local y el activismo de los municipios costeros por la sostenibilidad durante el verano. El objetivo fundamental que perseguimos cuando hacemos una acción de este tipo que es mejorar las tasas de reciclado de la hostelería y más en los momentos como son los veranos que son momentos de muchísimo consumo gracias al turismo y que continúe por supuesto el turismo. Pero en segundo lugar porque creemos que demuestra también lo importante que es la corresponsabilidad de todas las partes. Lo importante es que en este tipo de acciones nos sintamos partícipes, seamos responsables, la administración, el ciudadano, los hosteleros y por supuesto también los escravos. Esta campaña ha contado con la participación de un total de 135 consistorios y 13.335 establecimientos hosteleros de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Región de Murcia. Gracias al compromiso de todos ellos, este verano se han recogido 52.302 toneladas de envases de vidrio, un 16% más que el verano pasado. Roberto Fuentes, gerente de Zona Decovidrio, nos da más detalles. Este año las cifras son espectaculares. De cinco comunidades autónomas se han implicado directamente en la campaña 135 municipios y entre estos 135 municipios se han visitado, realmente voy a decir, se han adherido a la campaña más de 13.000 establecimientos de hostelería. Este trabajo, duro trabajo, se ha realizado muy concentrado en el tiempo a través de 62 compañeros, 62 educadores ambientales, más sus coordinadores, que repartidos entre todas estas poblaciones y podríamos decir que en el verano más caluroso de los últimos años, a pie de calle, pues han visitado todos estos locales de hostelería. De los 135 municipios participantes, un 7,8 más que el año pasado, ocho consistorios se han alzado con la bandera verde de Ecovidrio al compromiso medioambiental. Chiclana y Fuengirola en Andalucía, Lloret de Mar y Torruella de Mongri en Cataluña, San Antoni de Pormán en Ibiza, San Javier en la región de Murcia, Llorihuela y Benidorm en la Comunidad Valenciana. En Comunidad Valenciana se entregan dos banderas. Una es el ayuntamiento de Llorihuela, que ha obtenido la segunda posición, pero tenemos que excusar a su alcaldesa, que por motivos ajenos, hoy mismo ha tenido una serie de circunstancias y no puede estar aquí. Lo que sí que me he comprometido yo es a recoger la bandera de su parte y llevársela de primera mano. La primera posición ha sido para la Comunidad Valenciana. el ayuntamiento de Benidorm, que con más de 2.800 puntos me hace especial ilusión porque el ayuntamiento de Benidorm fue uno de los que inauguró la bandera verde llevándosela primer año. Y quiero agradecer de primera mano a Antonio Pérez, su alcalde, el esfuerzo dedicado a su aconsejala Mónica, porque se ha notado este año que lo habéis dado todo a tope. Y nada, os pido que estuváis a recoger la bandera. Muchas gracias. Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, felicita a los municipios galardonados. Felicitar, lógicamente, a Ecovidrio que sigue adelante con una campaña, que yo creo que es una buena campaña de concienciación, que hace muy visible que el esfuerzo individual cuando supone un sumatorio de esfuerzos se traduce en cifras tan relevantes como las de esos miles de toneladas que hemos visto hoy aquí de vidrio recuperado, reincorporado al ciclo. Este año, como gran novedad de la edición, Ecovidrio ha puesto en marcha el primer barómetro sobre la sostenibilidad hostelera en nuestras costas.